Hola a todos, aquí un nuevo video con Raquel lo presenta si todos saben que siempre está en mi canal A ver, hoy vamos a hacer una serie de mods que se nos ocurrió, dile que mods son Porque yo lo sé Se quedó mudo ahora A ver, que mods son Otra vez, tenemos el mod creatures, que tenemos que quitarlo y cambiarlo En la foto, mod... Y quería tirarte la lava Toma 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 Espérate, al menos les ha quitado eso ¿Ves? Ahora tengo una espada de madera Que de hecho me la voy a dejar Ahí... Esto... Esto aquí... Llévate eso que rompe... Ah, claro... ¿Puedo pegar? Ah, sí, sí puedo Ah, sí, sí puedo Vale... Consigue madera... Creo que se puede... Vale... Consigue madera... Algo... Algo... Y ahora no me mata... Escucho una araña... No... No... Te conozco... Te conozco... Me vas a querer más... Me intentaste matar... Me intentaste matar... Me intentaste matar... Me he pegado esto... Ah, no, espera... Con romper un poco... Hmm... Voy a acabar... Au... No sé... Ya... A ver... Vamos... Hmm... Tú me intentaste matar... Y la crema... Y pues... Aquí... Está la aldea... Que... Que no... Que no... Que... 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 Ahora está... Les... Vale... Para Diva... Los que son malos... Yo... Te recomiendo que no les pegues... Que pueden... Remplanta... Remplanta la comida... Todo esto... Que... Remplanta la comida... Mi misiones en... Adi... Remplanta todo de nuevo... De... De... Porque nos vamos a quedar sin comida... Luego... En planta... La... 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 Y eso... Esto... i el tercero salen lo que va a Adri Tragico Adri Pues bueno Vamos a buscar una zona Para hacer nuestra casita Ya que el quiere ser lobo y yo vampira Y pues a mi me va a quemar el sol Pues deja de la vuelta Porque me mareo Y acá un vampiro vino a atacarnos Ya vamos a buscar una zona Donde vamos a vivir Yo no soy buena construyendo De que alguien me va a ayudar a hacer una casita O tal vez vivimos juntos Como si vivimos juntos en cada servidor Y hasta donde vamos Y a donde vamos a vivir Por aquí Ay y me caí Caminando A donde vamos a vivir A un puesto que tapa Palos así que Y ahora si Pues si vamos Aquí vamos a vivir Si si no Yo ya Yo ya lo tengo Si ha Yo creo que lo guarda Barra es pa un puño A ver que vamos a hacer Vale pues ahora iremos a una mina La que hemos encontré A ver como se hace Ya ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Te perdí! ¿Eh? Mira Oye Encontré caballo Pero no Encontré caballo Pero no Encontré En la zona Donde Estás de la casa Encontré caballo Pero no Encontré Un caballo Sano Llevo esto de la Ningún caballo Sano ¿Dónde estás? Ah Sí Pero Estoy bien ¿A dónde estás? ¿A dónde? Vamos a la mina Vamos a la mina Vamos a la mina Vamos a la mina ¿Dónde está la mina? Oye ¿A dónde estás? No te me pierdas No A ver No Lo has hecho ya Esa Ya Ya ¿Dónde? 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pánico escénico ¿Has bajado ya? Tengo miedo Oye ¿Y si muero? Voy a morir Te voy a quedar Es una Es una Qué susto Qué susto Está grabando Si ¿Dónde estás? Sí Sí Si Estoy grabando Ya empecé Si Ni modo ¿Estás grabando? Yo estoy Estoy... cogiendo carbón. Pues recoge piedra, necesitaremos mucha piedra. No hay ninguna mina. Eso fue como... Guardas ahí, ¿vale? Vale, no vengas, no. La loca hay aquí. Ese sonido me da el mal rollo. ¿Dónde vamos? Qué bonito. Vale, vamos a ver si hay por casualidad. Estoy mojando mi robot. Oye, me estás ahogando. No. He ido, eh. Voy a buscar por alrededor. A ver si encuentras hierro por ahí. Pobre atrás. Ay, me caí. No hay mucho. Ay, me caí. No. ¿Qué encontraste? No. Es que me he puesto una cosa que así puedo encontrar las minas más rápido. No hay nada. No hay nada. Está para ahí. La lava que he visto. Ah. ¿Estás aquí? Ven, 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 ven. Me tiraste Me tiraste Cuidado con la lava ¿Qué? Cuidado No voy a hacer que te pique Vale, por ahí hay mobs Así que está por aquí De una mina De minimapa Y subtítulos Vale, voy Los escuchas, ¿no? Por aquí ¡Oh! ¡Rowskull! Bien Vale, no Esto no lo podemos picar Estamos encima de los mobs Oye, que mina es esta Oye, que mina es Es de lo que se hacen Para anillo, ¿verdad? Sí Sí, eso es para los anillos Si quieres Guarda Lo voy a guardar Ah, y tú crees que no vamos a encontrar esa mina En cualquier lado Creo que estamos cerca Por aquí ya Esa mina está muy común Yo pasé Que por cierto Si te daba clic derecho ¡Míralo! ¡Casa! Que mal Te podría pedir Tu matrimonio Si quisiera Pero para ¿Qué dijiste? Pues Oye Pues Necesitamos Bien, se me ha roto el pico Ahora tengo que ponerlo Tal vez Chico, tal vez Un día Nos casemos Adria y yo Un día No Ya que es el El Oye No Ya que es el único chico ¡Sala, madre! Un día de estos Porque Sí No se sabe Tal vez un día Sea él O Quién sabe Estamos pensando Unir más chicos Y para que Adrien no se sienta solo Voy a Intentir Para que no se sienta solo Adrien Por las dudas Pero primero Nosotros Vamos a Oye Quién sabe También tenemos que ver Si vamos Si vamos a unir más gente Estando para atrás ¿En serio? ¿Para dónde no era? Dime por favor Encima es que como mido Como un bloque y medio Más o menos Pues Te vienes Más Que gracioso Me está doliendo La pierna Así que me voy a colocar Más cómodo Dios, qué dolor Eso es lo que tiene Estar sentado en un sillón Para grabar Bueno, para grabar Mira, por fin Hierro Madre mía Ya está casi a la mitad Ven No me pegues Ya A ver Ostras Da mal rollo Aquí Aquí ni ausente Me quiero quedar Da mal rollo Yo voy a recoger Carbón Porque lo necesitamos Que por cierto Luego para salir Están cerca los mos Lo escucho Y los Están por aquí Creo que están Por aquí arriba Si detrás Está graba Porque se escuchan cerca Verdad Que listos Estoy Oye Estoy más lento ¿Eh? Y por aquí No están así Míralo Míralo Pues cógelo ¡Hierrito! ¡Hierrito! Esto es de hierro Y pasa que lo llevo aquí ¿Vale? Para que lo empieces Que Adri lleva aquí ¡Sey! Es que es un hacker Mira Hace trampa En el juego ¿El qué? ¿Qué? 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 Cuando encuentra el diamante Directo y hace trampa ¿Qué? ¿Cómo ladrar ya diamante? No, 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 no Porque no tenemos pico ¿Y tu pico? ¿O lo malo? ¿O lo que? ¿Qué? ¿Te importa que me haga una? Voy a hacer mucho mejor que estar ahí. ¿Por qué no lo ocupabas? No va a hacer acto. ¿Y por qué me pides permiso? Es que seguro que hay algo que está en la estampa. No que sé, yo que sé. ¿Qué pasó? ¡Guau! ¡Ay! ¿Qué vas a estar viendo? ¿Qué andas haciendo? Cosas. A ver. ¡Mira! ¡Guau! Pues esta zona como que la vamos a guardar porque encontramos muchas cosas. ¡Mira! Mira, más oro. ¡Ahí! ¡Ven! ¡Ay! ¡Buenos, men! ¡Mira, aquí hay más! ¡Oye! ¡Aquí hay más oro! ¡Son buenos, men! ¡Ah, me imagino que hay más oro aquí! ¡Sí, vaya! Yo voy a bajar un poquito más, ¿vale? Lo que encontré. ¡Uf! Vale. Tapar. Cosa que tengo, ¿vale? Con esto. Me hago un pico de hierro, ¿no? Pero eso sí. Ya. Por eso que está tapado con el... Vale, que no. Oye, como que me... Hago un pico de hierro para picarlo, ¿no crees? Vea. Sí, por eso. Eh, vamos a hacer hornos. Para hacer siquiera. Tú... Tú me lo tiraste ni cuenta que sí. A ver, lo voy a poner... Aquí. Bueno, chicos. Esto fue todo por hoy de la serie. Así que lo veo para pérdeme más. Adiós.